Yo tengo un amor en mitad que le fascina el amor y cuando estamos solitos le gusta darme su corazón Yo tengo una morenita que siempre quiere bailar y cuando estamos bailando está bailando de corazón y cuando me está besando me está entregando todo su amor Yo tengo una morenita que siempre quiere quererme y cuando estamos solitos solito quiere tenerme Yo tengo una morenita que siempre quiere bailar y cuando estamos bailando está bailando de corazón y cuando me está besando me está entregando todo su amor y cuando estamos bailando me está entregando todo su amor me está entregando todo su amor y cuando estamos bailando me está pegando todo su amor Yo tengo una morenita que siempre quiere quererme Y cuando estamos solitos, solito quiere tenerme Yo tengo una morenita que siempre quiere bailar Y cuando estamos bailando, me está bailando de corazón Y cuando me está besando, me está entregando todo su amor Yo tengo una morenita que le fascina bailar Y cuando estamos solitos, le gusta dar ese corazón Yo tengo una morenita que siempre quiere besar Y cuando estamos bailando, me está bailando de corazón Y cuando me está besando, me está entregando todo su amor You can see it's a live show here